Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Lo que tengo hoy acá para mostrarles es un juego de abecedario, un juego de letras, ¿sí? Para empezar a trabajar con las letras, ¿sí? A conocerlas, a conocer que las letras tienen nombres, pero también tienen sonidos, ¿sí? Y con ellas podemos formar muchas palabras, ¿sí? Este es uno que hizo laseño casero acá en casa, ¿ven? Recortó algunos cuadraditos de cartulina, ¿ven? Y le fue poniendo con fibrón todo el abecedario repetido dos veces. Y por acá también tenemos las vocales, ¿ven? A, E, I, O, U, que las repetimos tres veces, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque las palabras a veces llevan más de una letra consonante y más de una letra vocal. Entonces vamos a necesitar repetirlas, ¿sí? ¿Cuál es la idea para comenzar a trabajar con esto, sí? Vamos a intentar primero reconocer cuáles son las vocales de todo el juego de letras que tenemos acá, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan su juego de letras yo les voy a pedir que separen en un sector las que son vocales. A, E, I, O y la U, ¿sí? Y una vez que tengo separadas estas vocales que están acá, voy a empezar a trabajar con mi nombre propio, ¿sí? Con el nombre de cada uno de ustedes. Lo que vamos a intentar hacer, si algunos no se lo saben todo de memoria, con algún soporte, algún papelito donde mamá nos pueda escribir el nombre, nuestro propio nombre, nosotros vamos a ir buscando las letras y tratando de formar nuestro propio nombre. Por ejemplo, el aseño se llama Giselle, su nombre empieza con la G. Entonces acá el aseño tiene la letra G, ¿sí? Va a seguir con la I. Luego tenemos la S. Luego tenemos la E. Luego tenemos la L y el nombre de la seño termina con una E al final, ¿sí? Porque a pesar de que se lee Giselle, se escribe Giselle. Así que ven como les decía hoy que a veces tenemos que repetir las letras, ¿sí? Repetimos una E y ahí queda formadito el nombre Giselle, ¿sí? Muy bien, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en casa. Explorar su propio nombre y que lo puedan formar con el juego de letras. Después, mamá, papá o quien esté con ustedes puede volver a mezclar todas las letras y ustedes van a tener que volver a buscarlas para escribir nuevamente, para formar nuevamente su propio nombre, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que como les decía recién, todas las letras tienen un nombre, pero también tienen un sonido. Lo bueno de las vocales es que el sonido y el nombre es el mismo, por ejemplo. Esta es la letra A, se llama A y el sonido es A. Esta es la letra O y el sonido también es O. Pero con las consonantes a veces no pasa eso. Tienen un nombre, pero tienen un sonido diferente. Por ejemplo, esta es la letra S, pero su sonido es así, S, de sapo, ¿sí? O de serpiente. Entonces, lo que vamos a hacer es ir reconociendo cuáles son los sonidos de las letras de nuestro nombre, primero y principal, y después de algunas palabras cortitas. Por ejemplo, si tenemos que formar la palabra auto, ¿sí? Que después quiero que lo intenten hacer ustedes en casa. Si quieren, siguiendo este video, al mismo tiempo lo pueden ir armando con sus juegos de letras. Ahora lo vuelven a poner y lo arman conmigo, ¿sí? Para formar auto, tenemos que comenzar por la primera letra, que es una vocal. Y es una letra que, como ya les había dicho antes, las vocales tienen el mismo sonido que su nombre. Entonces, es la letra A, de auto. Entonces, empezamos por la A. ¿Qué la tenemos acá, sí? Una vez que terminamos de escribir la A, vamos a seguir con la que continúa. Ahora, A, U, ¿qué letra tenemos que buscar? La letra U, que también es otra vocal. Es esta de acá. ¿Qué sigue? A, U, T. Me quedo porque es una letra consonante, que tiene un sonido diferente a el nombre de la letra. ¿Cuál será la T? ¿Qué sigue en la palabra auto? Esa es la letra T, que a pesar de que su nombre es T, el sonido es T, de tapa, de tiza, de taza. Y también formamos la palabra auto, ¿sí? Pero a esto le falta algo, porque yo acá formé A, U, y ¿qué me falta? Auto termina con otra vocal. A, U, T. ¿Cuál es la última vocal que estoy nombrando? Es la letra O, que es esta que está acá. Y con esas cuatro letras puedo formar la palabra auto. Yo lo que quiero que hagan en casa ustedes es que elijan una palabrita y empiecen a nombrar cuál es su nombre. Por ejemplo, la de mamá, la letra M, pero también cuál es su sonido. Porque si nos podemos conocer los sonidos de las letras, podemos comenzar a formar palabras. El sonido de la letra M es mmm. Ese es el sonido con el cual utilizamos la letra M cuando está juntita con otra palabra, ¿sí? Con otra letra. Y así podemos comenzar a formar palabras, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que hagan ustedes en casa. Que puedan explorar todo el juego de letras. Que puedan explorar algunos sonidos de las letras que sean más conocidas para ustedes. Por ejemplo, las letras de su nombre, las letras de palabras cortitas como auto, como puede ser mesa, mamá, ¿sí? Y que las vayan armando con su juego de palabras, ¿sí? Con su juego de abecedario, de letras. Y ahí de a poquito vamos a empezar a seguir practicando con estas letras, con este juego de letras que tenemos para ir formando muchas palabras. Espero que lo puedan hacer en casa, ¿sí? Que lo puedan hacer en familia, tranquilos. Porque de a poquito, durante todo este año, vamos a ir conociendo un poquito más las letras, sus sonidos y a ir formando palabritas, ¿sí? Arrancamos, recuerden, con nuestro nombre propio. Les mando un beso gigante a todos y espero que estén todos muy, muy bien. Adiós.